A ver si se acuerdan chamacas, yo creo que en Bahía y hacia aquí la bailaron en sus 15 años Dice Y bien, vamos con esta fiesta Caliente, cachota, cachota, caliente, caliente, cachota, cachota, caliente Yo tengo, yo tengo, yo tengo, correjweh Me gusta, me gusta, mo' para el correjweh Te voy a enseñar a mo' para el correjweh Te voy a enseñar a mo' para el correjweh Así se va a poner el guirriqui Móbelo Ok señorita se va a poner el guirriqui Guirriqui Súbelo, 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 súbelo Móbelo, móbelo, móbelo Súbelo, 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 móbelo, móbelo Guirriqui, guirriqui Súbelo, súbelo Y saca la matraca Y saca la matraca Saca la matraca Saca la matraca Y arriba las señoritas Y arriba las solteras Oye Música 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 Mandele chiquitita, mueva su tambor Mandele mamacita, mueva su tambor Mandele mi guarita, mueva su tambor Mandele morenita, mueva su tambor El tambor, el tambor, el tambor, el tambor Mandele chiquitita, mueva su tambor Mandele mamacita, mueva su tambor Mandele mi guarita, mueva su tambor Mandele mamacita, mueva su tambor El tambor, el tambor, el tambor, el tambor Los hombres le dan la espalda a las mujeres Los hombres le dan la espalda a las mujeres Y la que esta mujer con mujer pues una le da la espalda a la otra Y le van a mover el tambor y las mujeres le van a tocar el tambor a los hombres Con eso que dicen y con el baile del tambor Tu mamela, tu pégale, tu pégale Mámelo, pégale, dándole, pégale, pégale má. Y ahora las mujeres le dan la espalda a los hombres. Las mujeres le da la espalda a los hombres y le van a mover el tambor. Y los hombres le van a tocar el tambor a las mujeres Con eso que dice Y con el baile del tambor Tú pégalo, tú pégalo, tú pégalo Tú pégalo, tú pégalo Tú pégalo, 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 pégalo Pégalo, 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 pégalo Pégalo, 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 pégalo ¡Vamos! Pégalo